Música Estamos cuatro personas, es un concurso un poco para cazar talentos respecto a la música y hay que crear un equipo con cuatro personas, estamos un DJ, un productor audiovisual, un community manager y yo que soy el Relaciones Públicas. La idea es hacer un concurso para cazar el talento y el premio final es irse al Caribe a pinchar en uno de los mayores festivales que hay, que es de saliar. Os van proponiendo retos y esta semana era aparecer en un medio público. Eso, nos van proponiendo retos, ya llevamos tres. El primero fue un poco hacer un vídeo para presentarnos, el segundo ha sido hacer un set de música y un making of, un vídeo making of de cómo se hizo la sesión y ahora el último, el tercer reto es este. El DJ del equipo, que es John Méndez, que nos estará viendo, empezó hace ya 12 años, cuando era un niño, ahora mismo tiene 23, empezó con 11, 12 años, con cassettes, con bolis incluso, y poco a poco ha ido adquiriendo material y pinchando. Y bueno, se ha movido sobre todo por las discotecas de aquí, bares, y ya es un poco la oportunidad de dar ese salto para él también y para mí como amigo suyo de llevarlo. Yo, pues al final, soy una persona que se mueve mucho y desde hace tiempo soy el que le busca todos los bolos, bueno, un poco para pinchar los sitios, y soy yo el que descubrí este concurso y el que inscribía al equipo, y principalmente por verle crecer, porque sé que le gusta, pero le cuesta un poco también como sacar adelante, no tiene ese camino marcado tampoco. Quedamos 90, a nivel Guipúzcoa somos los únicos que quedan, por votos no va, pero bueno, nos podéis seguir de todas formas en las redes sociales, que es indahouse.rb, ya sea Twitter, Facebook, y bueno, más que por votos va por jurado, ¿no? Y por ejemplo la sesión del otro día la estuvieron juzgando Albert Neve y Les Castizos, que son unos DJs bastante reconocidos a nivel nacional, y bueno, más que nada seguirnos, y creo que estamos publicando cosas guays, y tenemos un buen DJ, y si os gusta la música y queréis seguirnos, pues abierto a todo. ¡Gracias!